Tenemos presente acá cordialmente a Javier Ruiz Griñón, por el cual pido un aplauso muy fuerte. Javier es postproductor audiovisual, productor musical, ex productor creativo y musical del grupo RPP, creativo publicitario con más de 15 años de experiencia, es músico, compositor y arreglista, productor en idiomas nativos, quechua, aymara y shipibo. Editor de mi novela favorita que salía en RPP, actualmente es el director creativo de Prodial Communication Integral, empresa que produce videos corporativos institucionales y comerciales. Y sin dar más palabras, un aplauso más para invitar a Javier a que venga a presentarse o si deseas hacerlo ahí, como tú te sientas cómodo. Un aplauso. Hola, gracias por la invitación. Bueno, en realidad el quehacer audiovisual es apasionante. Yo me imagino que ustedes sienten la misma pasión que yo cuando se enfrentan a hacer un trabajo. Pero, antes de hablar y conversar del tema, yo quisiera primero mostrarles un video para a partir de ahí entrar al tema. Este video lo hice yo en mi oficina, es una cosa muy sencilla, espero que lo vean. Bueno, aquí está. Se dan cuenta que es una toma muy sencilla, que básicamente la toma sola no nos dice nada, no nos cuenta nada. Entonces, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Yo lo que voy a hacer es ahora mostrarles el mismo video, pero con algo de música, para que noten cómo la música va cambiando el carácter de lo que vemos. Entonces, como vieron, esta música nos dice algo, nos condiciona a algún ambiente. Quisiera saber, ¿cómo la has visto? Esa música, ¿qué te dijo? Le dio más dinamismo al video. ¿Qué nos está contando esta música? Nos da suspenso más que todo. ¿Cómo? Suspenso. Nos da suspenso. ¿Cómo lo escuchas? Como algo de, como más tensión. ¿Más tensión? Sí, algo más es que los creyentes también. Voy a hacer una pregunta más. ¿Qué crees que va a pasar después de esta escena? ¿Qué podría pasar después de esta escena? No lo sé, podría haber un suceso que marque la historia. Gracias. ¿Qué crees que podría pasar después de haber visto esta escena con esa música? Una persecución, otra toma. Una persecución, claro, obviamente vendría a otras acciones, pero la música nos está llevando a algún lado o no. ¿Hacia dónde crees que nos está llevando esta música? Me imagino que va a matar a alguien, ¿no? Va a matar a alguien, tiene buena imaginación. O sea, lo que quiero decir en este punto es, la función de la música en un video es un complemento para redondear lo que queremos comunicar. En este caso, yo puse una imagen que no dice nada y estoy apelando a la música para que me cuente algo. Entonces, si yo hago volar un poco mi creatividad e imaginación, podría a través de esa música saber qué podría venir en la escena, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se te ocurre que podría pasar luego de eso? Creo que está pensando en algo que… o sea, está pensando en tal vez ir y salir a hacer alguna acción. O sea, creo que está pensando en salir por ese pasillo. Exacto, claro, eso es. Voy a mostrar la misma escena ahora. Bueno, vamos a mostrar la misma escena. ¿Me podrías decir qué estilo de música es ese? Un poco de rock. ¿Rock? ¿Para ti qué estilo de música es? Un estilo de rock más superacional, digamos. ¿Ah, sí? Superacional, una música superacional. Se va a ganador. Ah, ah. La pregunta es… Ahora, ¿qué crees que puede pasar después de esa escena con esta música? Ah, ¿truunfar? Consigue trabajo, me gustó. Triunfar también, ¿no? ¿Qué puede pasar después? ¿Qué escena pondrías tú después de lo que hemos visto? Que va a descubrir algo. Va a descubrir algo, exacto. Entonces, cambió la escena, ¿se dan cuenta? Veamos otro ejemplo. ¿Qué escena? ¿Por qué escogerías poner esa música? ¿Por qué pondrías esa música en ese caso? Porque puede tomar una decisión importante o porque le puede suceder algo. ¿Qué va a pasar después de esa escena? El giro de la trama, un suceso que lo marque. ¿Giro de trama? ¿A qué te suena? Digamos, correría y, no sé, se detiene por la ventana y vamos a un cliffhanger como que sale disparado. No sé, sigamos. Bueno, ¿se han dado cuenta que soy un buen actor o no? Todas esas escenas que tú estás diciendo las puedo hacer. O sea, hay momentos en que la música nos dice la historia. Veamos la siguiente, a ver qué tal. A ver, ¿quién levanta la mano y me dice qué va a pasar luego de eso? Algo dramático. ¿Qué va a pasar luego de eso? Me parece que ya hizo algo, ¿no? Algo inspirador y que, bueno, la música atrae a eso, ¿no? Nos está contando que hizo algo, mira, qué chévere. De repente, ¿qué va a pasar después o qué pasó antes? De repente, si es que, como dice él, ya pasó algo antes, que se ha enterado de una buena noticia, ¿no? ¿Cómo? Tal vez haya hallado una cura para un cáncer o algo así, o tal vez una epidemia. Eso es, hay que dejar que la imaginación vuele. Se dan cuenta, porque la música hace eso. Última, ¿ya? A ver cuál. A ver, ¿qué me dices? Está a punto de salir y tomarse un motocicleta y salir. Yo lo veo más como que apuesta ganador y ya consiguió algo, consiguió este, por ejemplo, su cita con alguien. No sé, me da ver eso. Y si pensamos, ¿qué pasó antes de esa escena con esa música? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado? Creo que he renunciado al puesto de trabajo que tenía actualmente. Sí, está feliz. Sí, ¿no? A mí me parece que fue el final del capítulo, de uno de los capítulos de Al fondo hay sitio. Pero ahora, se dan cuenta que la música nos sugiere ciertas escenas, nos sugiere ciertos momentos, nos puede contar algo más allá de lo que la imagen nos está planteando. Entonces, cuando enfrentamos una producción audiovisual, cuando tengamos que utilizar la música para, tenemos, cuando nos plantean un video y nos dicen, bueno, ok, ponle el audio, ponle la música, estamos supeditados a lo que nos esté contando la escena. Pero si damos un paso atrás y nosotros diseñamos una pieza, entonces tenemos que también pensar que podemos contar cosas no solamente con el diálogo o con la acción, sino también la música puede ser un recurso que puede comunicar algo, ¿no? Ahora, estamos hablando de poner música y seguramente ustedes ya saben que la música en el material audiovisual tiene dos grandes campos, la música diegética y la música extradiegética o incidental, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la música diegética? La música diegética es la música que los personajes escuchan, ¿no? Los personajes están conviviendo con esa música. Vamos a poner unos ejemplos y vamos a ir comentándolos, ¿ya? O sea, por lo tanto, en el material audiovisual ca おcció. O sea, por lo tanto, y yo, por lo tanto, en el material audiovisual, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de los requisitos de la música diegética es que tiene que estar de acuerdo al tiempo de la escena. No podemos poner en esta escena, por ejemplo, una canción de los Rolling Stones o una de Krim o una de Pedro Suárez, porque no existía esa música en ese tiempo. ¿En qué año está esta escena? Antes del 45, antes de que se termine la guerra. Y la música que estamos escuchando es parte de una ópera de Offenbach. Esa pieza se llama la Marcarole y que aquí, diciéndole esto, tenemos que reconocer la necesidad de un postproductor de audio o audiovisual, de la necesidad de conocer mucho de música, porque vamos a usar esa música para nuestro trabajo, para expresar lo que hacemos. Y no solamente hay que escuchar la música que nos gusta, sino hay que escuchar todo, hay que conocer todo, hay que escuchar jazz, clásico, ópera, cumbia, guayno, folclor de esta zona, folclor de Europa. Para que cuanto más conoces, mejor vas a poder hacer tu trabajo, ¿no? Una de las anécdotas de la novela favorita fue que al comienzo de las ediciones de esta novela, la mandaron a hacer a un estudio externo del grupo RPP y cuando presentaron la primera parte del Quijote, resulta que musicalizaron una escena con el himno de Suecia, ¿no? Entonces, fue una falla de la Rafal que hizo que esta empresa perdiera el contrato de producir las novelas, porque tener una falla como esa, imagínate, ¿han leído el Quijote? ¿Completo o…? Entonces, el Quijote está ambientado en el 1400 y no puede ser que en una escena de esa novela no pueda haber el himno nacional de Suecia, no existía. Entonces, un requisito indispensable para la música digética es saber la temporalidad de esa música, ¿no? Y que esté coherente a la escena que estamos armando. Es por eso que los invito a que escuchen música, mucha música. Un postproductor es una persona multidisciplinaria, no solamente sabe de video, no solamente sabe de audio, no solamente sabe de audio, tiene que saber de música, tiene que conocer las herramientas de edición, tiene que conocer el cine, tiene que conocer la televisión, tienen que ver mucha televisión, mucho cine. Un comunicador deja de ser un consumidor para ser un captador de data, ¿no? Cuando yo voy al cine, no solamente me siento a disfrutar la película, entro al cine y veo quiénes entran, las edades de las personas que entran, cómo están vestidas, de qué están conversando, que la película, esta película, qué público está trayendo, porque luego yo voy a tener que hacer productos que van a requerir ese conocimiento. Ustedes dejaron de ser consumidores a ser captadores de data, constantemente. Van al cine, van a Juan Fulvito, van a un bar, van a una discoteca. Todo eso son data que ustedes tienen que recolectar para luego emplear esa data al realizar los productos que vayan a hacer. Otro ejemplo de música diegética. Otro ejemplo de música diegética. Ahí vemos que hay una serie de diferentes estilos de música para esta escena de comedia, y todas se van en coherencia porque todas sí existen en la época en que sale esta escena. Está muy bien hecha. Hay un ejemplo muy interesante que les quiero enseñar de la película Volver al Futuro 1. All right, this is an oldie, but, uh, well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is a blues riff and be, watch me for the changes and try and keep up, okay? All right. 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 And Barry, you know that new song you're looking for, listen to this. Esta escena es bastante interesante porque la película trata de jugar con el tiempo, ¿no? La han visto, obviamente, ¿no? ¿Quién no la ha visto? A ver, levanta la mano que no la ha visto. ¿No? Te la recomiendo. La interesante de esta historia es que salta en el tiempo, va hacia adelante y hacia atrás y vuelve a ir hacia adelante y hacia atrás. Y lo que aquí hace el director es algo interesante, es un detalle interesante porque usa la canción Johnny Bigut, que es compuesta por un famoso rockero de los años 50 llamada Chuck Berry. Pero ven que en la escena uno de los músicos de la banda hace una llamada. ¿Y qué hace él? Lo llama Chuck. Y le dice, oye Chuck, ¿te acuerdas ese estilo de música que estás buscando? Escucha esto. Entonces, ahí nos está refiriendo de que esta escena está pasando antes de que Chuck Berry la haya compuesto. Entonces, es un chiste bastante sofisticado y solamente lo entiendes y que conoces muy bien quién es Chuck Berry, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, a ese nivel de detalle se llega a las producciones. Entonces, si tú conoces muy bien la música, vas a poder enfrentar un… Imagínate que tú vayas donde Spielberg y le sugieras una canción que no corresponde a la escena. Por eso, hay que conocer muy bien la historia de la música y cuanto más conozcamos, mejor nos va a ir enfrentando las producciones. Y además que es muy divertido musicalizar un video. No sé si ustedes han hecho este ejercicio de tomar un video y empezar a sonarizarlo y musicalizarlo, cómo el video empieza a tomar vida, empieza a tomar una dimensión totalmente distinta. Es una cosa que me encanta hacer. Ahora he traído otros ejemplos de música incidental. ¿Qué cosa es la música incidental? La música incidental es la música que usamos para sostener la emoción de lo que estoy mostrando, de lo que está mostrando la imagen. Si hay una persona llorando, voy a poner una música acorde a eso para que refuerce esa escena. ¿Por qué? Porque el espectador se va a emocionar mucho más cuando acompaño la escena con la música. Entonces, veamos la escena de un beso que me pareció interesante. Lo encontré. Gracias. ¿Han visto esta película o no? Pero más allá de haberla visto, ¿qué te está sugiriendo esta música con ese beso? Es una música un poco fúnebre, te muestra que está pasando algo malo con ese beso, con ese nombramiento, puede ser prohibido, no sé. Claro, no necesitamos ver la película completa para entenderlo gracias a la música, no. Creo que se ve aceptación de sus destinos. Sí, el hombre le dice a la chica bésame, bésame antes de que caiga enfermo, por eso la música es muy dramática, no es un beso romántico. Pero si a esa escena yo le cambio la música, la puedo volver una escena romántica y comunico una cosa totalmente distinta. Ahora, algo de lo que nosotros siempre tomamos, le echamos mano para realizar el trabajo de postproducción de audio en las piezas audiovisuales, son los clichés. O sea, los clichés vienen a ser, digamos, las ideas ya preestablecidas. Si ustedes escuchan esta música, me pueden decir qué instrumentos han escuchado ahí. Violino. ¿Qué más? ¿Piano? ¿Piano? ¿Qué más? ¿O vos? ¿O vos? Este, violino, no sé. ¿Tambor? No. ¿Lo escucharon? ¿Lo reconoce qué instrumento es? ¿Lo reconoce qué instrumento fue? ¿Lo pongo en nuevo? ¿Lo reconoce qué instrumento fue? ¿Escucharon o no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Y su conocimiento musical, muchachos? ¿Qué instrumento hay ahí? ¿Lo digo? Nadie parece, ¿ah? Nadie. Ya, uno de estos en la cabeza para el que no lo sabe. Tímpano. Exacto, son los timbales en español. No son unas ollas arroceras gigantes que tienen un cuero, que ahora no son de cuero, ahora son de plástico. Y que se toca con masos, inclusive se le puede cambiar la afinación porque tiene unos pedales que estiran para sonar lo más agudo, más grave. Se llaman timbales. Esos timbales suenan dramáticos o no. Si ustedes han escuchado Beethoven o no. ¿Han escuchado Brahms? Vivaldi, ¿qué más fácil? Y lo pueden reconocer, ¿no? Hay que escuchar, muchachos. Hay que escuchar música, hay que conocer, hay que interesarse. Los instrumentos son fuentes sonoras que nos van a ayudar mucho a armar una escena. Los timbales suenan muy dramáticos porque es un sonido grave, ¿no? Y usualmente se ha usado para eso. Entonces, el compositor de esta pieza musical, obviamente que ha escuchado a Beethoven, ha escuchado a Mozart, ha escuchado a Tchaikovsky y de ahí ha aprendido que los timbales se usan para una parte muy dramática. Ha escuchado Despacito también. Despacito. En Despacito pondrías unos timbales, no va. No va porque Despacito es una pieza bastante festiva y alegre, no podrías poner esos timbales. Y esos timbales nos dicen de que algo malo está pasando, ¿no? Eso no es un beso bonito, ¿no? ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama el director? Un capo. Bueno, lo que quiero llamar la atención en esta escena es, ¿qué sentirían ustedes si ahorita debajo de su asiento encuentran un par de dedos humanos? ¿Cuál sería tu primera reacción? Sorpresa. Gritar. Gritar. Náuseas. Náuseas. ¿No? Imagínate una media mano ahí en tu zapato. Yo me quedaría en blanco. ¿Y la chica? ¿No tiene ese comportamiento la chica? ¿No es cierto? Y la música está ilustrando lo que ella está sintiendo. No siente asco, ¿no? Por su personalidad, más bien se siente curiosidad, ¿no? Y levanta los dedos, los mira con mucha… La verdad hay algunos que se desmayarían. Ven sangre y se desmayan. Yo lo conozco, yo sé por qué les digo. Y la segunda parte de la escena, si se dan cuenta, es la misma pieza musical, ¿no? Es la misma pieza musical con otro instrumento, ¿no? Pero también sigue denotando la curiosidad de ella por ese ser, ¿no? Y a esto se le llama en la música, el término técnico para eso, para utilizar esta melodía aquí y luego ponerla en el otro lado, se le llama lip motif. El lip motif es tomar una pequeña melodía y en base a esa armar una pieza más grande, ¿no? Por ejemplo, el lip motif de la quinta Sinfonía Beethoven, ¿cuál es? Es ta-ta-ta-tan. Y a partir de ahí, compone y hace toda la pieza completa, porque tiene una variación de las mismas notas, ¿no? Entonces, el director escogió esta pieza musical para identificar y para contarnos la curiosidad que tiene esta chica, ¿no? Y justamente la toca en ese momento. Entonces, a veces cuando nosotros musicalicemos cosas para darle unidad a la pieza que estamos haciendo, quizás sea un recurso válido utilizar una pieza, una misma pieza para el mismo personaje. O de repente no, porque de repente el personaje tiene tantas escenas diferentes, en un momento puede estar muy alegre, en un momento puede estar muy triste, en otra mente puede estar muy molesta y poner una misma música, porque ser la misma persona no puede ser adecuado para nuestra pieza. Entonces, lo que está haciendo el director musical es adaptar una pieza para los diferentes momentos que ella tiene, ¿no? Y también denotar una característica fundamental que ella tiene que tener para que funcione esa escena, la curiosidad. No tiene miedo, no tiene asco, no tiene la curiosidad, ¿no? Siguiente escena. Ahí está. Es la entrega más tierna de un huevo duro a una persona, ¿no? Sí o no, esa música denota mucha ternura, ¿no? Y ella le está entregando el huevo duro a este, digámosle que… ¿Cómo se llamaba este personaje? ¿Se acuerdan o no? Yo tampoco. Javier, ya, que se llame Javier. Entonces, le está entregando a Javier un huevo con toda ternura, ¿no? ¿Alguna de ustedes es mamá? ¿Y alguna vez le has dado un huevo duro a tu hijito o hijita? Le das, pero con el amor más grande de la historia. Nosotros, cuando somos hijos, no nos damos cuenta. Cuando somos padres, recién nos damos cuenta. Ojo, mira lo que acabo de decir. Voy a rebobinar, ¿verdad? Cuando somos hijos, no nos damos cuenta. Cuando somos padres, no nos damos cuenta. Es un hecho de la vida que yo lo tengo que reconocer y al final, cuando haga un trabajo audiovisual, también va a ir toda mi experiencia. Todo lo que yo soy, todo lo que veo, me sirve para enfrentar mi trabajo. Ustedes son comunicadores. ¿Qué puedes comunicar? Lo que tienes en ti. Entonces, llénate de información. Haz mucho input para luego hacer output. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Son comunicadores o no? Sí. Entonces, esta música se da cuenta que está dando un ambiente muy tierno, donde ella le entrega este ser, le entrega a Javier, ¿no? Toma Javier un huevito. Con mucho amor, con mucha… Y luego, cuando ella le hace el amor en el baño, el director repite la misma música, pero magnificada. O sea, ese sentimiento tierno que empezaba en ese momento, se vuelve gigante cuando le hace el amor. Cuando tú haces el amor, ¿sientes amor? Sí. ¿Sí o no? Claro que sí. Por supuesto o no. Y toda esa… Ahí sí, no jaja, ¿no? Toda esa… Toda esa experiencia se tiene que contar a través de… Imágenes, sonidos, música, ¿entienden? Si ustedes no la entienden, menos la van a poder transmitir, ¿cierto? Por eso te pregunto, por eso pregunté, ¿quién es mamá? Es más, Javier, un pequeño detalle. En la primera parte tienes un tono, en la segunda el tono está más alto. ¿Saben qué cosa es tono? ¿Qué? La variación de nota. Ah, eso es. Hay que averiguar, pues. Si vamos a musicalizar, tengo que entender la música, en el nivel básico, por lo menos. Tengo que escuchar música y por ahí un poco investigar de qué va la música. ¿Cuáles son los elementos con los cuales se construye la música? ¿Cuál es la materia prima de la música? ¿El audio? El audio, pero falta uno más. ¿El silencio? El audio, o sea, el sonido y el silencio. La música es un juego entre sonidos y silencios simultáneos. Y lo que dice el profesor me parece excelente. ¿Por qué? Porque también el compositor ilustra, ¿ves? Esa magnificencia, ese crecimiento del sentimiento. Colocando la misma melodía en un tono más alto, o sea, en una nota más aguda, más arriba, más extensa. ¿Quieres notar eso? Si ahora te quería así, ahora te quiero así. Y entonces, se dan cuenta que la intensidad es diferente. En la música la intensidad se puede lograr subiéndole el tono, subiéndole la nota. ¿Cuáles son las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol. Entonces, después de do, ¿qué viene? Do, re. Si yo tengo una melodía en do que está significando un nivel de sentimiento, si lo quiero magnificar, me voy a re. ¿No es cierto? Es un recurso. Y si yo estoy editando y quiero conseguir eso con la pieza musical que tengo, le pongo el pitch. ¿Qué cosa es el pitch? Variación de tono. ¿Qué software conoces de edición de audio? No está diciendo pitch de exposición, de sonido. ¿Qué software de audio conoces? ¿Qué software de audio? Adobe Audition. Pro Tools. Mira, es imperdonable, es imperdonable para cualquier editor, postproductor, comunicador, aficionado, youtuber, lo que sea, que no maneje un software de edición. ¿Y por qué es imperdonable? Porque tienes cientos de millones de tutoriales en YouTube totalmente gratis. Con una tarifa básica, tienes una universidad metida en un teléfono celular. No necesitas ni computadora. ¿No es cierto? ¿Hay que ser apasionados por lo que hacemos o no? Entonces, la intensidad de la música nos dice también intensidad de sentimientos. ¿No? Mira, todo lo que se puede lograr con la música y todo lo que te puedes perder de gozar de una película si no estás atento a lo que pasa. Si no escuchas, ves completamente todo lo que te dice la película. Él pasa cinco minutos contigo y tengo que salvarlo de un agujero. Héctor no hizo que cayera. Él entró ahí por mí. Solo trató de regresarme a casa. Pues, y quitarle la foto de Héctor. ¿Qué? Para que se encuentre con Coco allá. Héctor debe estar en la ofrenda. Es parte de la familia. Abandonó a su familia. Trató de volver contigo y con Coco. ¿Y qué si eso es verdad? ¿Huyes si me dejas con una niña que cuidar y de pronto esperas que te perdone? Imelda, yo... Héctor... Yo sí quería olvidarte. Quería que Coco también te olvidara, pero... Es culpa mía, Imelda. Miguel, si te ayudamos a buscar su foto. ¿Por qué el director escogió esa música para esa escena? ¿Por qué? Porque es un momento de tensión. No, yo no veo tensión. Por la emoción, el sentimiento que le ponen. ¿Sentimiento de quién? Ahí hay tres personajes por lo menos. ¿Del papá? ¿Quién era el papá? ¿El papá era? Comunícate, comunicadora. Bueno, para mí era una escena de arrepentimiento. Es un tema de transmitir emoción, ¿no? ¿Qué emoción? Es una descarga de tensión, de reclamo del personaje. Descarga de tensión, me parece que no... ¿Por qué puso esa música el director? ¿Qué cosa quiere contarnos? ¿Producir emociones? ¿Qué emoción? Tristeza. ¿Tristeza? El problema que tiene ahora Miguel, consulta a Tarabuelo. Bueno, creo que lo dijo. Entonces, miren, esas preguntas las tienen que contestar ustedes sentados delante de su computadora cuando están resolviendo un video. Ustedes le van a poner un video y le dicen, porfa, tú que eres un postproductor, musicaliza mi pieza audiovisual. Entonces, tú ahí tienes que hacerte las preguntas. ¿Qué trata de comunicar esa escena y cómo la voy a reforzar? ¿Y a dónde yo le voy a dar el acento? ¿No? Entonces, tú escoges. Es una cuestión subjetiva. O mejor dicho, es una cuestión artística. Y va a depender de muchos factores. En primer lugar, depende de lo que tú conozcas y tu experiencia anterior. Que esta música, ¿qué te dice a ti? Que esta música te dice a ti. Cada uno reaccionamos de manera diferente. No hay normas. Yo no voy a pedir que tú, escuchando esta música, sientas exactamente lo que yo siento. Pero por eso hay que ahondar en este tema. Hay que escuchar mucha música. Y al escuchar esa música hay que ver qué cosas sentimos. Y lo que yo siento con esa música, entonces, luego yo cuando musicalice un video, voy a saber qué música voy a poner. Como dije antes, están los clichés. Están los usos y costumbres de cómo se hace cine. Pero ahí está la diferencia entre un trabajo de un profesional y un aficionado. El aficionado repite los clichés y de repente no la va a chuntar. Si tiene suerte, la chunta. Pero el profesional no. El profesional toma una decisión con mucho más conocimiento. ¿Entienden? Entonces, esa música está intentando resaltar lo que siente el papá. Porque él es el que está tratando de conmover a su ex esposa para que lo perdone. Entonces, el director escogió resaltar justamente ese sentimiento. A ver qué tal está. ¿Eres nieto de Héctor? ¡La foto! ¿Es el amor de tu vida? ¡Ay, ya no sé lo que dije! ¡Yo te escuche! ¡Ay, Miguel! ¡La tengo! Esta película en general tiene una cuestión muy interesante. El director o el compositor musical conoce a fondo la música mexicana y ha escogido los instrumentos para que en ningún momento la película se escape de este ambiente mexicano. Y se dan cuenta que está haciendo drama pero con instrumentos mexicanos. Hay un guitarrón. Hay un guitarrón de mariachi. Hay las clásicas trompetas que tienen los mariachis. ¿No? Miren, escuchen bien la música. Está haciendo música dramática pero con elementos mexicanos. Imagínense una película, imagínense una escena, antes de verla de nuevo, imagínense esto. Imagínense que estamos haciendo una película sobre Pachacutec. Y Pachacutec está discutiendo con un curaca y hay una pelea. Entonces, yo necesito poner una música dramática. En ese instante quizás sea muy acertado hacer música dramática con instrumentos andinos. ¿Como cuáles? La zampoña. La quena. La quena. La música peruana, ¿dónde está? Charango. ¿Qué más? Sicuri. Sicuri. La otra. Sicuri son zampoñas iguales pero vale. Cajón peruano. Estamos hablando de cultura andina. Arpa. ¿Qué más? Que tan poquitos instrumentos tienen nuestra cultura andina. Una cultura milenaria que tiene un montón de años. ¿Usted cree que la música es así chiquitita? Gente que ha construido saxaguamán. ¿Creen que van a tener un talento así chiquito para la música? Construye un Machu Picchu y no pueden hacer más instrumentos. O es que no los conocemos, no nos hemos interesado. Aprovechemos que está de moda la selección de fútbol. ¿Cómo voy a musicalizar un spot o un, imagínate, pongo la selección peruana, lo pongo a Guerrero metiendo un gol. ¿Qué música le voy a poner? Rambo. ¿No han escuchado esas barras que hacen con música argentina? Son barras de imitación de barras argentinas. ¿Que no podemos hacer música nosotros? ¿Por qué no? Porque no conocemos. ¿Cómo vas a musicalizar, pues, el gol de Lorejas con Visión Imposible? No te pases. ¿Dónde está la música peruana? ¿Dónde estamos? Hay que conocer. Lo interesante aquí es eso, que la música hecha en esta película, está hecha con instrumentos de la cultura mexicana, porque la película trata de eso. De repente puede ser una película romántica que pasa en México, quizás ahí pueda poner Chopin, pueda poner otras cosas, porque es una cuestión más cosmopolita, ¿no? Pero esto se trata del folclor mexicano, entonces es muy acertado tomar los instrumentos de la cultura mexicana y hacer música que necesito, porque la música mexicana no es dramática, ¿no? Pero uso esos instrumentos para hacer música dramática. Entonces, la música incidental, ¿qué está haciendo? Nos está contando, nos está reforzando, complementa lo que queremos contar en la escena. Puede ser un documental de una empresa. Imagínate, ¿qué empresa minera conoces? No existe, hay. ¿Quién era que trabaja en Perú? ¿Qué pasa? Estoy necesitando un postproductor para que me haga un documental sobre Antamina, ¿quién va a poder hacerlo? Ya, imagínate que es una como Llanacocha. ¿Dónde trabaja Llanacocha? En Cajamarca. Si hago un video institucional que hable sobre el manejo responsable del medio ambiente de esta minera, ¿qué música le voy a poner? Marinera no es de Cajamarca. Le voy a poner música de la zona y si no la conozco, investigo. Mejor sería que ya la conozca, pero si no la conozco, me voy y me siento y busco música cajamarquina y veo, ¿dónde está la minera? ¿En qué zona? ¿Qué instrumentos? ¿No? Hace algún tiempo me tocó hacer un jingle para una radio que está en Apurímac. Es el jingle que identificaba una radio de Apurímac. Les voy a contar algo. Ojo, tengan especial cuidado cuando se hable de folclor. ¿Por qué? Porque el folclor, a diferencia de la música que nosotros escuchamos en la capital, que escuchamos pues salsa, escuchamos cumbia, rock, que no es parte de nuestra cultura, pero nos gusta. Entonces, pero en folclor es parte de la cultura. Ojo, te gustaría que yo venga y te diga, hola, ¿cómo está, cómo está chileno? ¿Qué tal? Y tú dices, un momento, ¿no? Ya lo que te voy a decir después de haberte dicho chileno, ya no va a calar en ti. Si te quiero vender un chocolate y te trato de boliviano, ya no me vas a comprar. Entonces, en el folclor es muy, muy sensible. Hay que conocerlo muy a profundidad para que las piezas de comunicación o artísticas sean y que conecten con la gente. Javier, disculpa, justo tú estás hablando de la identificación de la música con el contexto, ¿verdad? Con el mexicano, el peruano. Y tiene que ver mucho con la puesta en escena que habíamos hablado. Pero no solamente la música, ¿verdad? Estamos hablando también de efectos, de diálogos. Exacto, que ya vamos a entrar. De efectos y diálogos. Yo no puedo hacer que, imagínate, tengo una escena que muchas veces ha pasado, si ustedes toman atención a lo que ven en la tele, está entrando una señora cusqueña del ámbito rural a su casa, a su casita que tiene en medio de su chacra y se escuchan tacos. ¿Cómo va a ser posible el semejante desconocimiento? Si el piso de su casa, en medio de su chacra es de tierra, tengo que conocer. Entonces, cuando sonoricemos y la exigencia de ser realista, porque puedo irme a la fantasía, pero cuando hago una cuestión realista, tengo que conocer el medio. Mucho se usa, por ejemplo, en… se hace uso y abuso del efecto de los zapatos en los videos y en piezas de audio, de radio. Hay que tener especial cuidado y hay que hacerlo de una manera que construya la escena que queremos mostrar, porque lo que buscamos es conectar con el… quien recibe la pieza. ¿Han visto? Ahí está, un ejemplo chévere. Indiana Jones, la última película de Indiana Jones, ¿han visto? El de la calavera no sé qué cosa. ¿Han visto? ¿Han visto que salen las líneas de Nazca, llegan al aeropuerto peruano y se escucha música mexicana? ¿Han visto o no? ¿Acaso les ha gustado esa cochinada? Tú dices, ¿qué te pasa? Yo tiré mi butaca a la pantalla. Yo soy peruano, pues y a mí yo conozco la música peruana. Entonces, si yo voy a hacer una escena en Perú… No es cierto. Si vas a hacer una pieza que simula estar en Colombia, tienes que averiguar qué música tengo que poner. No vas a poner cualquier cosa, ¿no? Ahorita entramos a los efectos. Última pieza. No. Gracias por ver el video 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 Y los efectos sonoros Son los que me van a ayudar A ponerlo en una locación ¿Dónde está? Una oficina ¿Cómo suena una oficina? Claro, entonces hay que observar Pero esa es una oficina ¿Qué oficina será? De atención al cliente ¿Se dan cuenta? Estamos ubicando con los efectos Es lo que llamamos el paisaje del sonido El paisaje sonoro La realidad Difícilmente Vamos a estar en un ambiente Que sea de absoluto silencio Ausencia y sonido No vamos a encontrar Entonces otra vez les digo Hay que ser observadores Hay que escuchar Cuando vas a apagar el agua Se da pal ¿Cómo suena? Cuando estás en medio de una fiesta Cuando estás adentro de la fiesta Cuando estás afuera de la fiesta ¿Cómo suena? No puede sonar igual Última ya ¿Dónde está? Uy, otra vez ¿Dónde está? A una casa Una de las cosas Que les debo dejar De tarea mental Es ¿Cómo puedo hacer Para que una escena Como esta La podamos ubicar En la noche? Imagínense que sea Tres de la mañana El señor está trabajando En su casa de noche ¿En tu barrio Sonan grillos? ¿Sí? ¿Hay jugo en Lima? No Hay perros El gato Maullando Hay un gato Que te molesta Y no te deja dormir Por tu casa Eso es Paisaje sonoro ¿Cómo suena la universidad? La universidad Hace No sé cuánto tiempo Esta universidad Linda y hermosa Hizo un proyecto Muy bonito Que lo fue a exponer A diferentes países Del extranjero ¿Qué hicieron? Salieron a la calle A grabar en Lima Y fue una exposición Muy interesante ¿Cómo suena Lima? ¿No suena igual que Bogotá? ¿O sí? ¿En nuestro mercado central Va a sonar igual Al mercado central De Nueva York? ¿El mercado central De Huánuco Va a sonar igual Al central Al de Lima? Entonces eso es Construir El paisaje sonoro Para un material Audiovisual Tiene que ver Con la observación Más allá De que hablemos De saber usar La ecualización El software Y todo Es ustedes Lo que traigan acá Y eso se consigue Con mucha observación Un comunicador Es un Una persona Que hace input Todo el tiempo Porque luego Va a tener que hacer output Un aplauso Para Javier Ruiz Grignón